Buenos días, bueno pues estamos aquí un poco, no sé si nos veis en las alturas, en el Parque de las Rozas, en el Parque de Bomberos de las Rozas y estamos asistiendo al examen de bomberos de nuevo ingreso. Les están haciendo las pruebas de tolerancia en trabajos en altura. Nos lo va a explicar mejor José Miguel Arevalo, oficial de bomberos. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos molestando un poquito porque están los aspirantes haciendo esta prueba. ¿En qué consiste José Miguel? Bueno, en este caso lo que estamos midiendo es que no tenga ninguna fobia a trabajo en altura, que es una actividad que va a desarrollar dentro de su práctica profesional. Entonces realmente le sometemos a circular por esta plataforma, fuera ya digamos de lo que es la zona de seguridad de Barandilla y tienen que ir en cada una de las esquinas, además mirar hacia abajo, porque si tú miras al horizonte no te da la misma sensación de vértigo, pero en cambio mirando hacia abajo sí, y identificar unas determinadas letras que les hemos puesto abajo. Si hace el recorrido completo y identifica las cuatro letras, pues digamos el opositor exacto en esta prueba. Lo que me dices es un poco el vértigo que puedan tener los aspirantes, porque normalmente trabajáis en este tipo de espacios. Claro, lo que intentamos es eliminar que aquel que tenga una patología en este sentido, una enfermedad, evitar que se dedique a una práctica profesional y que ese problema lo traslade luego en su profesión. Esta es la primera prueba, si os parece vamos, mientras se prepara el siguiente candidato, vamos a ver si podemos enseñaros la siguiente prueba que tendrán que realizar, que es, bueno, si queréis lo vemos luego porque ya vemos que se está preparando y tampoco queremos molestarles mucho, va a empezar este recorrido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Nosotros les vamos a ir siguiendo con cuidado para no molestarle tampoco mucho, porque tenemos que entender que están realizando su oposición. Efectivamente. En todo momento, como veis, tenemos una línea de seguridad. Hay personal experto nuestro que garantiza su seguridad para que no puedan descolgarse ante cualquier problema. Él va circulando por un pasillo que se le ha marcado en el trames que hay aquí, es un suelo realmente calado, y a través de él puede ver en cada una de las esquinas e identificar los caracteres que le hemos puesto. Nos decíais que no es una prueba excesivamente complicada, es simplemente para eliminar, ¿no? Es una prueba eliminatoria casi. Sí, realmente lo que queremos ver es que no tenga ningún problema de base y que luego le repercuta en su práctica profesional. Es cierto que en alguna otra oposición vimos que había algún alumno con problemas de este tipo, y claro, nos comporta cierto riesgo luego que realmente tenga que trabajar en altura y no pueda desarrollarlo adecuadamente. Claro. Luego, además tenéis, además de esta prueba de trabajos en altura, otra prueba que se llama en espacios confinados. Les metéis en un camión que estamos viendo allí, no sé si podemos enseñarlo con la cámara, porque están ahora mismo terminando esta prueba. Vamos a ver si podemos enfocarlo. Están ahora yendo el grupo de candidatos que se van a tener que meter ahí, ¿no? Efectivamente. Ahora hacemos llamamientos cada hora a 10 personas. Ellos ahora les equipamos, como los habéis visto, con este mono y casco, guantes de seguridad, y van a aquel camión que es una unidad de entrenamiento, donde realmente tienen que hacer un circuito, tienen que seguir, digamos, un camino para encontrar la salida, y a través de ese camino se encuentran dificultades de pasos estrechos o dificultades de paso que tienen que sortear, y lo hacen además en total oscuridad. Si aquí medimos el vértigo, allí lo que se medirá será la claustrofobia, ¿no? Efectivamente. Eso es. ¿Os habéis encontrado con algún caso de personas que efectivamente tienen muy buen nivel físico, buen nivel técnico, pero que luego tienen este tipo de fobias? En esta oposición, por el momento, no. Es decir, realmente yo creo que conocían en las bases que figuraban estas pruebas, y la gente que llega a estas alturas de oposición, que ya prácticamente les queda solo un último paso, que es el reconocimiento médico, ya se conocen y saben si es superable o no superable. Pero sí nos hemos encontrado en algún caso con bomberos que presentaban este tipo de problemas, y que por tanto lo que queremos es evitar que entren aquellos que los tengan, o por lo menos que nos lo traigan ya superado. José Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos vamos a despedir ya. Por cierto, decir, bueno, dar mucha suerte a todos los candidatos que se están presentando, que lo tienen que estar pasando mal, porque parece fácil y parece que no hay mucho peligro ni mucha altura, pero oye, una vez que estás aquí arriba, impresiona muchísimo. Supongo que en el camión a oscura, superando obstáculos e intentando orientarte también, así que mucha suerte a estos 7.000 candidatos para 79 plazas, que por cierto, además se los ha presentado una mujer, así que bueno, mucha suerte para todos ellos, y a ver si superan estas pruebas psicológicas para entrar en el cuerpo de...